es pon estas formas en pretérito perfecto, simple vamos a ver, esto, todos estos verbos están en presente juegan, vuelves van, salgo bueno, todo esto tenemos que convertir en pretérito simple dependiendo del pronombre de la persona y del verbo juegan, es ellos vamos a ver, vamos a poner todos aquí, ¿sí? pero juegan está en ellos ellos juegan está en ellos vuelves, está en tú van, está en ellos otra vez ellos salgo, si yo veis es vosotros vamos a ver aquí así vosotros leemos nosotros vives está en tú paseáis está en vosotros corres está en tú pongo está en yo voy está en yo se acuestan está en ellos hago está en yo juegas está en tú aprendo está en yo llamamos está en nosotros a ver juegan vamos a ver jugaron es en ellos jugaron vuelves volviste van fueron salgo salí veis visteis leemos 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 leímos vives viste viste paseáis paseasteis corres, corriste pongo, puse voy, fui se acuestan, se acostaron hago, hice tú juegas, tú jugaste aprendo, aprendí aprendí y nosotros llamamos, llamamos lo mismo, bueno excelente, continuamos aquí a ver, conjuga el número cuatro ejercicio número cuatro conjuga los verbos en pretérito perfecto o simple y construye frases relacionando un elemento de cada columna bueno, aquí vamos fuimos a la playa fuimos a la playa el verano pasado a ver, vamos a ver el verano pasado aquí está yo hice un examen yo hice un examen yo hice un examen ayer por la tarde o el martes a las once yo hice un examen el martes a las once bueno, muy bien vamos a tratar de hacerlo así dos variantes ¿no? ayer por la tarde o el martes a las once vale continuamos continuamos tú merendaste en casa de Pedro tú merendaste en casa de Pedro ayer por la tarde ayer por la tarde vamos vamos aquí José se acostó muy pronto se acostó José se acostó José se acostó muy pronto muy pronto el jueves hoy sorry perdón continuamos continuamos nosotros ir nosotros nosotros fuimos a patinar al parque fuimos a patinar al parque el sábado perfecto vamos a ver aquí ok perfecto vemos número uno fuimos a la playa el verano pasado dos hice un examen el martes a las once tres merendaste en casa de Pedro ayer por la tarde cuatro José se acostó muy pronto el jueves por la noche cinco fuimos a patinar al parque el sábado muy bien perfecto excelente esa es la segunda parte del test sobre pretérito perfecto simple gracias 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 gracias